Oración de la noche de hoy sábado 23 de julio del 2022. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adorado Padre, que bien se siente poder estar aquí arrodillado ante ti. Me encuentro ante tu presencia para contemplar cada rincón y cada acción y suceso de este día. Mi corazón se siente agradecido y con mucha alegría, porque has permitido que llegue hasta este momento del día y pueda adorarte y alabarte. Hoy Padre querido, quiero proclamar tu nombre y elevar esta oración al cielo, con el sentimiento más profundo que tengo, con todo lo que soy. Porque haces maravillas en nosotros tus hijos amados, porque haces de todo para que mi atención esté puesta en ti. Gracias por amarme sin límites, por llenarme de bendiciones y por enseñarme siempre a caminar por el sendero del bien. Hoy experimento muchas manifestaciones de tu amor. Estás siempre a mi lado y aunque a veces no me doy cuenta, tú con pequeños detalles me demuestras que me tomas de la mano en todo momento y me ayudas a tener victoria en cada batalla. Gracias por estar conmigo sin poner condición, dando todo de ti y llenándome de la gracia de tu amor para ser verdaderamente feliz. Gracias por hacerme sentir en todo momento que soy importante. Padre amado, habiendo llegado hasta el final de esta jornada, quiero reconocer sinceramente mis pecados. Perdóname, Padre amado, por todas las acciones negativas que cometí en este día. Por no estar pendiente de ti, por perder la fe en los momentos críticos, por olvidarme de las necesidades de mis hermanos y solo enfocarme en mí. Por desesperarme cuando las cosas no salen al tiempo que yo quiero. Perdóname por decepcionar a tantas personas y sobre todo a ti. Tú conoces todo de mí, sin máscaras. Por eso hoy estoy de rodillas ante ti, para que perdones mis faltas y por tu divina misericordia me concedas una noche tranquila y libre de pecado. Ayúdame a buscarte siempre y no solamente cuando las cosas se ponen difíciles. A tenerte como el centro de mi vida, como prioridad en todo momento. Bríndame siempre la calma para no desesperarme ante las pruebas difíciles. Ayúdame a encontrar siempre consuelo y aprendizajes cuando fallo en las batallas. Dame el ánimo para continuar haciendo frente a cada dificultad. Padre de bondad, te pido que me ayudes a solucionar ese problema que mantiene mi espíritu intranquilo. Por la dificultad que aqueja mi vida. Bríndame la fortaleza para hacerle frente a lo que solamente tú y yo conocemos. Enséñame a poder estar a los pies de la cruz, sin esconderme, porque tú mereces todo. Mereces la gloria, mereces la alabanza, porque contigo sé que todo lo puedo. Me ofrezco enteramente a ti en esta noche, en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi cuerpo, mi mente, mi ser y mi espíritu. Te entrego mis deseos, mis sueños, mis anhelos y mis dificultades, confiando en que tus manos son el mejor lugar donde pueden estar. Me abandono a ti en esta noche, anhelando tu fuerza y tu poder, tu impulso para seguir adelante, para saber cómo actuar y hacer lo correcto en mi vida. Reconozco y entiendo que siempre estás cerca de mí, que eres fiel a tu promesa, que eres un ser único, permanente y certero. Dios mío, concédeme un descanso tranquilo que restaure mis fuerzas, desgastadas por los momentos difíciles que tuve en este día. Y así con mi cuerpo y mi espíritu fortalecidos, si el día de mañana me regalas una nueva oportunidad, te seguiré sirviendo. Proclamaré tu nombre y llevaré tu palabra a cada lugar a donde vaya. Soy tuyo, completamente tuyo. Por eso no tengo miedo, porque sé que contigo mi paz y mi bienestar están asegurados. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano Alberto, les deseo una santa noche queridos hermanos, y espero me puedan acompañar el día de mañana en una nueva oración para darle gracias a Dios por el día que inicia. Fuerte abrazo.